Para este ajo en polvo lo primero que vamos a hacer es cortar los ajos, una cabeza más o menos de ajos en ujuelas, esto es para que se sequen más rápido, lo vamos a exponer aproximadamente por 8 días en el sol, metiéndolo y sacándolo al sol diariamente, para que así vaya a secar. Este seco, vas a escuchar que truena más o menos, ya cuando empiece a hacer eso es ideal para empezar a hacer nuestro ajo en polvo, lo vamos a hacer en el molcajete y a ver que tal sale y vamos a checar, suena muy bien, ya que tenemos aquí nuestro ajo en polvo vamos a preparar el molcajete para seguir moliendo hasta que se haga polvo este ajo. Queda súper bien, me sorprendí realmente, no pensé que quedara tan finamente pero quedó excelente. Aquí tenemos nuestro molcajete, no sé por qué estaba manchado en vivo, no se veía pero en la cámara se ve, quién sabe por qué, pero así es este molcajete, vaciamos el ajo tostadito, está al sol, recuerden, una semana metiendo y sacando. Está súper bien, está súper bien, es muy fácil, pensé que iba a costar, también pensé que el sabor se iba a perder, lo que no pasó, no costó tanto trabajo y aparte el sabor no se perdió, sigue intacto. Y yo les recomiendo que lo tengan después de haberlo hecho de tres meses a seis meses, después de los seis meses y ahora sí, a tirarlo. No tiene ningún, no tiene ningún tipo de conservador y eso va a hacer que no prolongue más su durabilidad. Ahora sí, ya que está hecho polvito, lo siguiente que vamos a hacer es limpiar, vamos a juntar todo el polvito con una brocha, con lo que tengas, disculpen si les molesta mi brocha. Lo limpiamos todo, todo súper bien, levantamos todo, lo siguiente es ir juntando todo el polvito para vaciarlo a un recipiente. Yo les recomiendo, la verdad, que si usen su brochita, la que tengan, porque pues obviamente no le vamos a poner agua para quitar todo el exceso y el sabor, en el sabor queda súper espectacular, intacto, no cambia. Yo pensé que obviamente cuando se va secando, deja de llegar el aroma del ajo, pero sigue conservando su mismo sabor, no cambia nada. Yo de ese miedo tenía, pero realmente no, lo podemos hacer con toda tranquilidad de que no va a cambiar el sabor. Y está súper bien así esta técnica, lo puedes ocupar para infinidad de recetas como pechuga al ajo, camarones al ajo, lo que gustes, el sabor sigue igual. Y si no te gusta el ajo, pues esta receta no te va a servir, pero con moderación. Y este resultado final del ajo en polvo queda súper bien, me encantó, quede muy satisfecha, se lo recomiendo. Si tú quieres sal con ajo, pues nada más le agregas la sal o le mueles sal de mar, de preferencia, para que quede mezclado. Está súper excelente, el sabor no cambia, como les digo, y queda súper bien para lo que queramos ocupar, un condimento, lo que necesitemos. Y muy práctico. Y bueno, nenas, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si les gustó nos vemos en el próximo video. Adiós, nenas, ah, y a los chiquitines también, ¿por qué no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!